Que se halló un dinero de los antiguos y con eso prometió hacer la fiesta cada año. Y aquí pasaba todo, pasaba todos los días en el camión. Esa piedra, pues se quedaba viéndola y se quedaba viéndola hasta que dijo, no, pues aquí vamos a poner un santito. El famoso cuervo, así le decían que él mismo se puso yo creo. ¿Ah, sí? El famoso cuervo, así lo conocieron que el famoso cuervo. Aquí anduvimos y todo eso, pero trae unos aparatos. De un aparato que le marca, le marca las puertas, los botes. Cualquier vierro. Entonces, por una puntilla ahí estamos, ahí estamos excavando. Ahí anduvimos todo ese arroyo, todos anduvimos. Qué bonita vista. ¿A usted le trae recuerdos porque venían aquí? Cada año. Pues vamos aquí llegando en esta cima de este cerro, ¿verdad? Un lugar muy bonito, muy precioso para toda la gente que nos sigue ahí a través de nuestro canal, de la finca de mi tierra. Y el día de hoy, pues nos encontramos por aquí con un buen amigo de Corrales, Sombrerete Zacatecas. Pablo Reyes, muy buenas tardes. Soy Pablo Reyes de Corrales, originario de Corrales, Sombrerete Zacatecas. Mucho gusto, Pablo. Ahora se está inaugurando el 50 aniversario, 50 años. El chofer que traía el camión de Corrales a Sombrerete, era el chofer. Se llamaba Joaquín Dávila. En Corrales se estuvo dando hasta clases también. Y aquí pasaba todos los días en el camión de Corrales a Sombrerete. Iba y venía. Esto era lo que es el camino, ¿verdad? Sí, esa es la carretera. Enfrente de lo que es ahí donde está la quebrita, donde se encuentra el santo. Cuenta la historia que pasaba todos los días en la mañana. Se regresaba para Corrales. Antes duraban todo el día para ir. Cuando todavía no había la carretera. Entonces se cuenta que pasaba y todos los días vía esa bola. Oiga, era un camino pues muy difícil a lo que voy entendiendo. Sí, pero ya había camión. Ya había camión. Ahorita los mismos de los castillos ya había camión. De ida y vuelta. Y él era el chofer. Y cada que pasaba esa piedra, esa piedra la... Esa piedra, pues se quedaba viéndola y se quedaba viéndola hasta que... Que dijo, no, pues aquí vamos a poner un santito. Y hoy se cumplen 50 años. Se ponía niño con año bonito, rifaban vaquillas. Simplemente mi mamá se volvió, rifaban con boletos, mi mamá se llevó a sacar una vaquilla. Que la regalaban los señores, esta mier, la señorita mier de San Antonio. De los hacendados. De los hacendados. Y las otras lo regalaron los señores Mayorga. Cada año rifaban dos. Una quedaba en los Mayorga y otra en los Mier. Había aficionados como concurso. Sin ganar nada, nomás como diversión. Pero bueno, con mariachi, con mariachi con los camperos. Yo iba a cantar aquí. Y ese señor que le digo que le decían... Se llamaba Juan Chávez, pero lo conocían por Tenorio, que Tenorio. Me gusta cantar. Me gusta cantar. Sí, nomás que ahora ya no nos dejan ahí. El año pasado todavía canté ahí, se me hace. Canté Caminos de Guanajuato. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 todo aquí pero allá con nosotros en ese mentó petate ahí sí es pura amarilla sino no el último año que hubo no lo pagaban nada a 70 pesos el 2015 en el 2015 fue la última vez que cortaron ya nueve años no lo compraban 70 pero nosotros nos íbamos y nos quedamos nos cooperamos para la gasolina de las trocas y nos quedamos allá dos tres días entonces ya no bajamos a venderlo a mismo corrales iban a comprarnos directamente hasta la corrales el miércoles ese día descansábamos porque ya teníamos los que habíamos traído en dos tres días costales ya ya cuando está caído pues ya pepenado ya el limpiecito ya no es para la venta entonces ya no nos volvieron a reforzar de portolas y quesos y y vámonos de nuevo bien bonito en la sierra que de eso estamos hablando que todavía el 2015 dice ver si fueron fue el último año que hubo que hubo piñón porque pues está la teoría que los piñones o los pinos dan cada siete años o sí pero ya se hubiera llegado ya son nueve años hay cuando ellos quieren muchos dicen que se hubiera cada año pues si se hubiera cada año pues estaba bien porque se le ganaba mucho a la gente que fuera como las labores pues en labores sea poquito sea mucho pero es cada año sea porque es constante mientras el agüita también no falta sea poquito pues sí pero parece que no se va a dar pero el año pasado para ello vio ya casi en octubre y levantamos la venita pues ahorita ya casi es es ya mucha vena frijol frijol en los riegos pero este año no hubo riegos porque se les secó de a tiro la presa con el riego lo ocupan a uno ya nos digo ya no que en la hierba a mano no ya los le ocupan a uno con la expresora a la a la hierba a la hierba se llegan las tumbaderas se llegan hasta en la sacadera el lo ocupan a uno a regar hay mucha chamba y ahí son las áreas de riego y corrales corrales tiene riego y dónde está el ojo de agua o de dónde viene el agua toda la presa de milpillas no me acuerdo qué año vinieron a inaugurar la no me acuerdo qué año y cuando viene a inaugurar la de cantuna sainalto son hermanas en todos bien a inaugurar esa y toda la que se tono vino salinas de cortar ya tiene años ya tiene entonces fíjese la historia de corrales corrales hizo ejido en 1935 mi papá venía del lado de milpillas de la sierra de allá desde allá venía ya cuando se seleccionó se deserunieron a corrales en 1935 y mi mamá venía de hallar mero arroyo del mismo hoy entonces cuenta mi papá que si se hizo con 37 ejidatarios ahorita hay más de ahorita hay más de 200 en corrales se me quedó el vicio oiga trae unos buenos cigarritos verdad para todo el mes cuánto le dura esa caja pues ahí me lo voy mareando es que ya no quiero comprar en corrales porque me los dan a 30 pesos yo yo como desde que estaba en la escuela nunca me lo quité entonces lo compro por allá andaba el que lo vende más barato a 180 en somerete compro por paquetes cuando nos dan de los vecinos compro mis dos paquetes tres paquetes oiga pues qué bonito que nos haya traído hasta aquí hasta esta pues ahora sí que lo mitad de un cerro donde podemos apreciar muy bien lo que es la fiesta del agua verde ya le digo y esto inició pero casi el origen viene siendo pues de corrales verdad porque el hombre ese pues era chofer su ruta era de corrales hombre su trabajo su trabajo y viajes a piedra y viaja piedra y pero si dicen que de que todo acá para todo con él que aseguran que que sacó del bueno anduvimos buscando con aparato así y ahorita donde 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 esté aquí anduvimos y todo eso pero trae unos aparato de un aparato que le marca le marca las por todas las dos los botes entonces por una puntilla y estamos ahí estamos excavando ahí anduvimos todo ese arroyo todos anduvimos y ahorita las que existe son estas y ya me dio que en el celular salen pero están diciendo que son puras mentiras que por un por unas veces de las 50 le dan hasta hasta 35 mil más que un centenario entonces ya dicen que son puros aquí sale debe ser mentira son mentiras pues y sale está también son de los 70 este son cinco pesos cinco pesos de mil novecientos setenta y seis el material es níquel níquel entonces no es plata no de los que eran de pura plata limpiar ese 0720 ese es el que ha de valer mucho y ni mucho porque es 0720 estos ya salieron pues son son casi de la fecha de esto no porque hay de cinco pero de eso y de esos también salen que que se que se que se lo cojo veinte pesos de mil novecientos ochenta no ya más reciente de eso yo le vendí un costo le vendí creo que 17 kilos casi un costal si hay un tesoro de esos por kilos si no sabe cómo tenía dos mesitas yo de billar en en corrales y entonces a veces se faltaba que para dar ferias y todavía había uno que le dicen que la guayaba y despachaba a toda mi papá que vaya me trae feria y ya le daba unos dinero de entonces de su vida ya y uno llegó con un con una caja de puros de esos no estos había de las compañeras de esos eran unos dos más chiquitos este fue más viejo este y llegó con una caja y dije para qué quiere tanto y ahí ando y pues saludo vendí creo que como si eran que no si eran 17 kilos híjole pero me lo pagaron a por kilos hay en sombrerete pues si como los como los botes de aluminio entonces me lo vinieron pagando a y según yo habían que a 120 el kilo así me dieron pasados de dos mil pero pues no no era y ahora me dicen que pa que chingos los vendía porque dicen que están comprando hasta eso se subieron al último que valen mucho ahorita ahí salen el celular sabes este si unos de a 50 pero es que también en el teléfono yo no creo que valga una moneda mientras no sea de plata o de oro no creo que valga mucho en el teléfono puede mostrarle a lo mejor monedas que si son de plata o de oro y antiguas puede ser como esa que dice del 0720 entonces esas si deben de tener a lo mejor valor era plata pero la plata nunca ha valido tampoco pues la ocupan digo la compra de los coleccionistas y otros los compran los joyeros para bueno ahí sí ahí sí le podrían dar a lo mejor mucho más por la antigüedad verdad pero ahí en el celular me he fijado todas las tardes salen el salen de los cinco centavos de los que eran de cobre si se acuerdan que traen a José Fuertes Domínguez a lo mejor no los conocía ahí salen en el celular no yo no recuerdo y los 20 centavos y que esos valen muchísimo dinero ponen ahí pero ya salen después dicen que no se dejen engañar y también de las de también de los Estados Unidos de los dólares grandotes y de todo eso pero entonces seguramente mucha gente después aquí buscó dinero todo alrededor de esta área de este cerro sí pues aquí ando no le digo que anduvimos yo y uno que se llama estilo autista donde duermos todo pero no ya para llegar aquí está una cueva que se llama pero es en propiedad de los villas de los señores villas se llama la cueva de Santa Rosa pero está grandísima y ahí va a entrar grandísima como de que están los carros así y en medio está como una nada más que ya está aterrada como de pura cantera rosa está aterrada y puras de esos de sabe como le dicen a los de esas a las cagadas de los murciélagos está así de alto de y en medio está dicen que ahí fue refugio de bandidos de aquellos tiempos de aquellos tiempos porque estaba para la salida donde sale solta una entrada y para acá para el lado de Jiménez cuando se mete está otra y ahí están hasta las Jiménez donde dicen que hacían de comer nos estamos platicando de de años porque que ahí se refugiaban los rateros que les decían que los tules por eso Jiménez del Teo ajajaja ahora por eso pero de cuantos estamos platicando de muchos años atrás será de la cristiada sí sí porque la última revolución que hubo fue la cristera que inició en el estado de Jalisco claro que el ventado de Valentín de la Sierra fue de los cristeros fue de cristeros por eso fue de los últimos cristeros como este Valentín de la Sierra y tiene mucha fama porque las cantan la cantan la cantan mucho no más Antonio Avilar la cantas tú hasta Ana Graviel y bienonón Valentín de la Sierra sí cómo no y ahí está hace menos que dicen que es cedro porque de Milpillas se debiza sí sí está muy cerca relativamente de Milpillas así es se debiza el cedrito pues don Pablo muchísimas gracias por darnos un poquito de la historia en este 50 aniversario de la fundación de la fiesta de Agua Verde en honor a don Joaquín Dávila que en paz descanse verdad pues gracias a la se fue él pero de todos nos quedaron los hijos gracias a sus raíces a su familia cómo no que lo disfruta muchísima gente eso sí nos queda claro porque ahorita hay muchísima gente de todas partes verdad y los pues antes lo hacían nos decía pues sabes que que es como un día de paseo precisamente está muy bonito esta fiesta porque es aquí entre los pinos los árboles se viene la gente de paseo baja la música a los puestos al baile más tarde como de allá de Corral nos traeban los cuando los riegos los riegos en septiembre ya están los elotes nos traeban los costalotes delotes y nos subimos por aquí con elotada con los encinos y ya no andábamos comprando ahí y lo tomamos como día de campo pero ya era de tradición yo casi de lo que estuve nomás lo que tuve en Los Ángeles fue cuando se lo perdió y otras partes estuve fui muy bajo otras partes estuve en Guadalajara en Zapopan en Zapopan ahí tuve de Chabalíba que ahí vendía casi paletas y no se me escapaba la costa en este mero culiacán había inventado que decían que campo gobierno ahorita Villajuares ahí es donde caía toda la gente al tomate a la pizca pues muchísimas gracias don Pablo nuevamente por este recorrido acá este oiga mándele un saludo a su familia que nos va a ver por ahí en Estados Unidos o en otros lugares ya había mandado pero miren si me están viendo le mando saludos a Los Ángeles California a Martín Reyes mi hermano Petra Reyes y María del Carmen Reyes a Guadalajara Jalisco a mi hermano Domingo Reyes mi hermana Victoria Reyes mi cuñada Olga y mi cuñado Alonso y que Dios los cuide y cuídense gracias amigos por acompañarnos el día de hoy nos vamos a bajar a seguir aquí en la fiesta pues les mandamos un saludo por ahí a toda la familia este Dávila nuestro amigo César Ibarra también y pues con un gusto los saludamos el día de hoy desde aquí desde la fiesta del Agua Verde 2024 en su 50 aniversario nos vemos por ahí en un próximo video hasta luego